Hola amigos, bienvenidos todos a mi canal de YouTube Corazón Turco, mi nombre es Lorena y como ya leyeron en el título del video, bueno pues ya saben que estamos en febrero y que tanto es tantito, ya casi se acerca el día de San Valentín, el día del amor y la amistad el día de los enamorados, como muchos de nosotros lo conocemos y bueno, pues hoy les quiero compartir pues algunas cositas que pueden ser de su utilidad si ustedes tienen algún novio, pareja, amigo, esposo, turco o turca y bueno, que no saben qué podría ser un lindo detalle vamos a estar hablando de las tendencias que hay aquí en Turquía qué es lo que les gusta, de páginas de internet donde ustedes pueden hacer envíos también les voy a mostrar algunas frases muy bonitas algún top list de canciones románticas y bueno, algunas otras palabras con las que ustedes se pueden lucir y pueden dejar admirados a los turcos así es que, quédense a ver este video bueno amigos, en Turquía igual se festeja el 14 de febrero y se llama Sevgililer Gunu y bueno, es el día mundial del amor, creo y pues desde que uno se despierta hasta que uno se duerme sabe que va a irradiar todo el cariño y la buena vibra hacia los amados aquí les dejo unas parejitas turcas muy románticas de las telenovelas en Turquía, la palabra que se usa y encierra todo el sentimiento de decirle al otro cuánto lo queremos es zen y seviorum bueno, ya entrando en una relación hay varias maneras de llamar al ser amado por ejemplo, tatlim significa mi dulce yanem mi querido sevgilim mi novio bitanem mi pedacito hayatem mi vida meleim mi ángel balim mi miel aquí les dejo también unas palabras turcas muy empalagosas que pueden ser de mucha utilidad bueno, algo que les gusta a los turcos es textear mensajes así que el primer e infalible detalle de ese día será el mensaje de los buenos días por su red social favorita este mensaje de amor puede ser por whatsapp, messenger, instagram, telegram, vip, etc aquí mi esposo se puso romántico y me escribió algo muy bonito i would like to go with you into the stream please don't deny your love makes me feel alive dice, cuánto te amo no hay palabras para expresarlo por eso cada día quiero estar a tu lado feliz día de los enamorados, querida esposa bueno, te dejo unas frases de amor que podrías dejarle con el primer mensaje de la mañana o bien hacerle llegar en un regalito o ponérsela en una selfie o historia en tus redes o bien hacerle llegar en un regalito en un regalito Los regalos Bueno, este día hay muchas ideas lindas sin mucho presupuesto que puedes hacer Ya sea un detalle con tus propias manos o hacer un encargo por internet Para que le llegue a tu pareja o amigo hasta la puerta de su casa En Turquía lo más común es regalar un postrecito adornado de flores o chocolates Acuérdate que aquí hay hora para el té y el café Y seguro tu corazoncito disfrutará comiéndolo Otra opción son los regalos en pareja Ya sea un reloj, una pijama, una medalla o bueno, puede ser hasta una lámpara Esta es la nueva tendencia en donde están impresos los dos Genial, ¿verdad? Están muy padres Y si tu novio fuma o es tradicional, un set como estos le gustará Con un zipo o un reloj o un teddy o unas plumas Están muy bonitos y a muy buen precio Y si tu amor es futbolero, hay muchos sets donde vienen cosas muy útiles y de colección de sus equipos favoritos Estos sets han sido de lo más vendidos Bueno y ahora, ¿dónde puedes conseguir todo esto? Si tienes una tarjeta de crédito, se te hará más fácil Hay páginas como Trendyol, Aliexpress, Gidigidior, Hepziburada y todas son las más usadas en Turquía Pero, los encargos se tienen que hacer con tiempo Pues tardan de 10 a 15 días en llegar Te recomiendo mejor checar esta página Se llama Chichek Zepeti Donde puedes encargar en el día preciso Y solo en unas horas le harán llegar el regalo Solo asegúrate que haya una sucursal en su ciudad Vete a la categoría Sevgililer Gunu Y ahí verás un sinfín de opciones de detallitos súper bonitos para regalar Aceptan Visa y Mastercard También te aconsejo que tengas a la mano la dirección a enviar El nombre y que cheques desde tu país el tipo de cambio Ahorita hay descuentos en la página Y como te digo, los detalles están muy bonitos Mira, aquí están los sets como te mostré para los varones Hay muchísimas cosas muy padres y muy modernas Música 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 Si no tienes tarjeta de crédito, contacta a mi amiga La Camiclau, una argentina en Turquía Quien arma los regalos y los envía hasta la ciudad de tu amado Solo le deberás de depositar Bueno amigos, miren, yo conservo todavía mis regalos de cuando era novia de mi esposo Estos son los regalitos, ya tienen bastantes años, pero nos los dimos con mucha ilusión Le regalé un zipo que dice México, porque bueno, el antes fumaba, ya no fuma, pero igual lo conserva Y miren, también le regalé este llavero con la letra L, porque es la letra de mi nombre Y también le mandé a hacer de plata su nombre, para una cadena Que bueno, después ese nombre yo lo usé Y él me regaló este set, bueno, lo compró para los dos En donde viene un reloj y una pulsera El reloj, pues es de plata Y la pulsera tiene la letra de la inicial de nuestros nombres Para él es la L, que no sé si se enfoque bien Y la mía tiene la S de su nombre Y bueno amigos, por acá les voy a dejar una fotito de cuando él y yo andábamos a distancia Y los usábamos para recordarnos la promesa de algún día estar juntos Y bueno, también este corazón me lo regaló en una de mis visitas a Turquía Y ya por último, si te gustaría dedicar alguna canción romántica Estas opciones son muy lindas si quieres transmitirle lo mucho que lo quieres a una persona Si te late, igual le mandas el Top List También puedes buscar en Spotify, YouTube, listas de reproducción de canciones turcas románticas Solo búscalas como Romantic Charquilari Listesi Y si es que tienes a tu pareja o a tus amigos a tu lado Puedes organizarles un desayuno, comidita o cenita romántica Bueno amigos, ¿y qué tal les parecieron estas ideas? Espero que les haya gustado mucho este video Y bueno, por favor no se olviden darle like, suscribirse y compartir Acuérdense que más o menos tenemos el tiempo necesario para hacer de este día de San Valentín algo muy especial Es muy bonito despertarse, tener un detallito, ahí un mensajito o algo Y bueno amigos, pues básicamente por eso les hice este video También me gustaría que apoyen al canal de mi esposo Que ya saben que está haciendo un canal de cocina, tanto turca como internacional Por aquí en la cajita de descripción les dejo el link Y bueno, también quiero decirles que estamos trabajando para poder incluirles subtítulos en español Les pido de favor que nos tengan mucha paciencia Ya que es un proceso un poquito tardado Pero bueno, prometo de mínimo dejarles toda la receta y procedimientos en la caja de descripción de su canal Y bueno amigos, para los que me han preguntado que qué es la cajita de información Pues les digo, aquí abajo está el título del video y a su lado derecho hay una flechita Ahí píquenle y viene toda la descripción del video Así también como links adicionales a nuestras redes sociales Y también links referentes a otros videos de su interés Bueno amigos, no olviden dejarme sus comentarios Qué tipo de contenido les gustaría ver en este su canal Y bueno, los quiero mucho, un beso, cuídense, bye